Buen día amiga con Ernesto Romualdo. Quiero pre-alertar una guía de importación, ¿me puedes apoyar? Quiere el estatus, ¿verdad? Sí, quiero el estatus pero también pre-alertar para que sea con pedimento individual. Es 6. Gracias amiga. ¿Me indica su número telefónico por favor? 8. Correcto, tienen guardado mi número y yo dije Ernesto Romualdo. ¿Quiere liberar con pedimento? Individual, pedimento individual a uno. No sé si me puedes dar también el estatus, si ya llegó o va a llegar. Por favor, gracias. Bueno, tenemos la salida de Hong Kong y ya se dirige a lo que es juicio. Trato del día de hoy tendremos que tener una historia. Ah, ok. También ya quedó generada la plaga y quiero solamente seguir monitoreando. Ok, me van a marcar. ¿Sabes qué? Creo que todavía no tenemos aceptado el encargo conferido. Bueno, es lo que me preocupa un poquito. Quisiera ver si se puede adelantar esa parte. Miren, en esta situación como el paquete aún sigue en tránsito y tendremos que esperar a que nuestros compañeros de aduana puedan darle seguimiento. Ok. Ya que no podemos generar algún tipo de reporte más que la plaga. No, no te preocupes. Oye, ¿en la plaga me marcan o puedo marcar? No, como tal aquí nosotros la solicitamos y ya hay que seguir monitoreando nada más es la instrucción que se deja. Perfecto, amiga. Perfecto, señor. Bueno, pues en este momento sería todo de mi parte. Te agradezco, bye. Buen día. Bueno, te traigo. Otro proceso obsoleto desde mi punto de vista porque quieren que le estemos marcando para poder ser algo que se pueda hacer por correo. Quieren hacerlo por teléfono, la verdad. Proceso obsoleto, UPS, FedEx, DHL. La verdad, discúlpeme, pero para mí creo que la forma más rápida de trabajar es por correo. Yo mando un correo, pido de todo esto, alguien me asignó un ejecutivo en tiempo y forma y se evitan llamadas, tiempos ejecutivos, etcétera, etcétera. Pero sigan con sus procesos obsoletos, ¿va? Vamos a continuar con esta guía dupe de saber cómo nos va. Le doy un correo, ayer hablé, creo, para prealertar esto, el otro, y no me han dicho nada. Buen día, amigo. Me gustaría saber el estatus de mi guía de importación. Bien, puse con 1z. Es correcto, 1z6. Su número, que le dame, por favor. 8. Bien, su nombre concreto. El mío o el que viene en la guía. Bien, nombre es para el registro. Ah, ok. Saluda García. Bien, señor García, estoy de verificación. Vamos a verificarlo, permítanos. Gracias. Ya prácticamente ya se liberó el día de hoy de la Ciudad de México. Nos mande con un chocan con 3.70 pesos. Esto muestra los fotos de nuevo en momento de la entrega. Disculpa, nosotros habíamos pedido pedimento individual a uno. La habíamos prealertado. Bien, en este caso, tarías de esto para verificar los comunarios de la guía. Nunca me dan número de solicitud. Solo me dice que está prealertada y ya. Cuando marcas. Este tenemos que verificar material para ver. Gracias. De hecho, creo que marqué ayer o antier, no me acuerdo. Sí, gracias, amigo. Quiero decir que fue autorizado a la liberación por pedimento global. Fue autorizado para liberación parcial por global. Ok. ¿No te dice quién lo autorizó? Perdóname. En tu llamada, en tu reporte. No, en el reporte no. Claro, solamente nos marca el cliente autorizado por liberación de la mercancía parcial por pedimento global. Ok. ¿A qué hora dijiste? Me arrepiénteme la hora. No escuché la hora. Fue día 13, el día de ayer a las 2 de la tarde. 3.22. Ok. Ah, está bien, canijo. No pasa nada. Este... No, está bien. Te agradezco mucho. Yo lo choco acá internamente, ¿va? Sí, es que necesito estar de muy buen día. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Aquí tengo un problema. Esta guía no era nuestra. Esta guía es de uno de ustedes que nos pidió el servicio de gestoría ante la paquetería. Lamentablemente no embarcan como yo les pido, embarcan como ustedes quieren y luego los regaño, dicen que los regaño y se enojan porque les hablo feo. Al parecer alguien ayer... El problema es que el proveedor de origen, digamos, como es una guía con gestoría, la guía viene a nombre del importador, domicilio de importador. Pero les digo que pongan mi celular para que me marquen a mí, para ayudarle seguimiento. Dan sus celulares de ellos. Estoy seguro que les marcaron a ellos. Les dijeron, eh, sí, 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 pedimento global. Y no saben ni ustedes ni lo que hacen. Con todo respeto, al final la cagan como lo acaba de hacer esta persona, este cliente que me contrató para la gestoría entre UPS. Y como ven, no pude dar el seguimiento debido porque yo hablé el 12. Hoy estamos a 14, viernes. Yo hablé el 12, que fue miércoles. La había prealertado yo. Dije mi teléfono. Pero la guía, al final la que manda. Ayer 13, la marcaron a mi cliente. Mi cliente autorizó. Yo les dije, si les marcan, me avisan. Hoy es 14 y me llegó un correo. Por eso marqué UPS. Y ellos ni siquiera me han dicho que les marcaron. Entonces, el cliente ya le acabó en pocas palabras. Entonces, ahorita voy a mandarle un WhatsApp a ver qué me dice. De seguro va a decir que él no fue, que él no sabe, que no supone que contestó. Pero entonces luego no se quejen de que hacen las cosas, ¿va? Entonces, básicamente eso que estoy haciendo es lo que tienen que hacer ustedes con UPS o con FedEx, con DHL, cuando lleguen sus paquetes. Es un poco tedioso. Esta fue rápido, se cortó rápido. Esta no pude intervir mucho yo porque era una gestoría mal embarcada desde origen. Se pierde control. Estoy haciendo un video en estas semanas también de una guía nuestra de FedEx por Guadalajara, por ejemplo, que está teniendo un mejor seguimiento. Van a ver la diferencia si son seguidores del canal. Van a ver la diferencia de FedEx que estoy haciendo para una mercancía mía. Y este UPS que es una gestoria, ¿va? Recuerden, tomo logística.